Caballo a la San Lucero Que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras hasta la vida Tus ojos también oscuros Flavó en los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente por ti acostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero Vi que la yegua casi volaba Y tú sin correr violento Dándole tiempo a que te ganara Caballo a la San Lucero Cual caballero con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nada Tu dueño desesperado Echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado Y ese caballo solo me estorba Moriste junto a la yegua Como diciendo está usted servida Caballo a la San Lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida